Si vas a quitarme la vida, no escogas la pistola y el puñal Tampoco un vaso con veneno, matame con destrozos Si vas a quitarme la vida, no escogas la pistola y el puñal Tampoco un vaso con veneno, matame con destrozos Yo quiero que me muertes como a poco, morirme suavecito sin sentir Que me vives la vida de a poquito, despacito así me quiero llorar Pero dime que me amas, me olvidas que de pronto Regresa nuevo cuando quieras, alguien que a ti quiere es un tonto La puñal de tu partida, y a matar tu abandono Regresa nuevo cuando quieras, alguien que siempre te perdona Regresa nuevo cuando quieras, alguien que siempre te perdona Un vaso con veneno, mataba y con desprecios Yo quiero que me mates poco a poco Morir de suavecito sin sentido Le guíes la vela de a poquito Despacito, así me quiero yo, yo morir Quiero dime que me hagas Y me olvídame de pronto Regresa nuevo cuando quieras Al fin que aquí quieres tu tonto Raba el puñal de tu patina Y a matarlo yo abandono Regresa nuevo cuando quieras Al fin que siempre te perdonó Regresa nuevo cuando quieras Regresa nuevo cuando quieras